Conseguir que formes parte del Cuerpo de Funcionarios de Tecnología de la Información es mi objetivo. Hola, soy Carmen Cavalilla, subdirectora general de Gobernanza en materia de registros en la Dirección General de Gobernanza Pública. Te destaco tres de los elementos que a mi juicio son más relevantes. El primero, la tecnología es un arma muy poderosa si sabemos utilizarla adecuadamente. Y en nuestro caso la utilizamos no sólo para nuestra organización, la Administración General del Estado, sino para todo nuestro país. Segundo, dispones ahora de una gran oportunidad por el elevado número de plazas que se están convocando. Tercero, la Administración es una gran empresa con multitud de puestos muy diferentes incluso en el ámbito internacional, que te ofrecerá varias oportunidades para tu desempeño profesional. También te facilitará conciliar tu vida personal y profesional. Nosotros podemos trabajar directamente en las unidades de tecnología. En mi caso he tenido el privilegio de participar en proyectos tan interesantes y tan transformadores como pasar el sistema de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación desde el papel a su tramitación electrónica integral, como puede suponer ahorrando mucho tiempo de tramitación y mejorando la transparencia. Ahora estamos trabajando en llevar todos nuestros servicios públicos al móvil o también podemos trabajar desde otras unidades afines que también apoyan la transformación digital, la simplificación de los procedimientos y la prestación de servicios orientados a la ciudadanía. Por ejemplo, yo he trabajado como inspectora de servicios, he sido también vocal asesora en el gabinete de la subsecretaría y como delegada de protección de datos, protegiendo ese derecho tan importante ahora en nuestra sociedad digital en la que estamos incluidos, como es el derecho a decidir sobre tus datos personales. Las tecnologías han ayudado a la administración en esta etapa tan complicada como ha sido la pandemia para fortalecer su capacidad de resiliencia. En este momento contamos con los fondos europeos y con una etapa pospandemia que favorece la digitalización y la innovación. La Administración General del Estado cuenta con proyectos referentes, no solo a nivel europeo, sino incluso internacional. Escucha, anota, te voy a dar un consejo práctico. Tienes en la web a tu disposición recursos totalmente gratuitos. Busca el grupo PreparaTIC y los códigos electrónicos del Boletín Oficial del Estado. Te hablarán de la Administración Electrónica y del Cuerpo de Tecnologías de la Información. Si tu pasión es la tecnología y quieres trabajar para mejorar la sociedad, no lo dudes. Ven a trabajar con nosotros. Muchas gracias.